Buenas tardes, jóvenes, señoritas de octavo año. Así que bienvenido a este encuentro virtual de Historia, hoy día 10 de noviembre. Me van preguntando en el chat diferentes cosas. Por ejemplo, me preguntan, profes, ¿vamos a tener otra prueba? Vamos a tener una nota más, pero no es una nota de una prueba, sino más bien una nota de una actividad. En este caso, creo que ya lo he comentado, lo he trabajado o se los mencioné, pero va a ser la realización de una infografía, pero obviamente sobre un tema diferente, que en este caso es lo que hemos estado trabajando en los últimos encuentros virtuales. Comparto entonces la presentación del día de hoy. Les voy a pedir, por supuesto, que estén bien atentos. Recordar que el encuentro virtual pasado trabajamos sobre algunas páginas del texto y también habíamos conversado o hablado sobre lo que era la época colonial en nuestro país. Eso ha sido lo que hemos trabajado en los últimos encuentros virtuales de Historia. Hoy día, como pueden observar, nos vamos a enfocar esencialmente en lo que es la independencia de Chile. Yo creo que este es un tema que más de alguna vez ustedes han escuchado. De hecho, en teoría, lo debieron haber trabajado aproximadamente el sexto básico. Así que espero que recuerden alguna de las cosas relacionadas a este tema. En el encuentro pasado, y cuando hablábamos del comienzo de la etapa de la independencia, dijimos que previo a eso había cosas que habían ocurrido. En este caso, cosas que habían ocurrido que entendíamos como factores internos y factores externos. Entonces, por ejemplo, hablamos de la importancia de la ilustración, de la importancia de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, porque sirvieron como modelo o como ejemplo para las otras independencias. ¿Se acuerdan que eso lo mencionamos o lo trabajamos? Y también mencionamos que habían algunos factores internos, o sea, cosas que estaban ocurriendo dentro de Chile que generaron el descontento y que después, obviamente, significaron, en definitiva, la independencia de nuestro país. ¿Cuál es el aprendizaje esperado o nuestro objetivo de aprendizaje del día de hoy? Comprender las principales características del proceso de independencia y además identificar algunos personajes, instituciones y logro de las distintas etapas del proceso llamado independencia nacional. Para comenzar, una pregunta muy sencilla es, ¿qué conocen ustedes de este proceso? ¿O qué recuerdan ustedes de este proceso llamado independencia? Si recuerdan algún nombre o recuerdan algún hecho. ¿Esa es la pregunta? A ver, en el chat tengo una respuesta. Bien, por ahí me dan, por ejemplo, un nombre que lo asocian, obviamente, a este proceso. José Miguel Carrera. Muy bien. ¿Algún otro nombre? ¿Alguna otra idea respecto a esta etapa? Que recuerden, hagan un poquito de memoria, que cuando hablaron de la independencia, cuando ustedes han visto algo sobre la independencia, ¿qué cosas podrían destacar? A ver, por ejemplo, dicen emancipación el primero de enero, independencia de Chile. No es precisamente esa fecha, ya, pero sí, el concepto de emancipación es importante. A ver, por ejemplo, también León dice por acá, la primera junta de gobierno. Bien, excelente. Esa es una de las cosas, tal vez, que más se nombran cuando hablamos de esta etapa. A ver, Samantha dice, creo que recuerdo que en ese entonces habían dos grupos en la sociedad, los que estaban a favor y eran conservadores y los que querían la independencia de Chile. Sí, muy bien. Hay excelente, excelente comentario y acotación, Samantha. Entonces podríamos hablar grupos con visiones distintas de sociedad. Ya, los que querían independencia y los que querían mantenerse firme al rey. Quiero después corregir efectivamente la fecha y mencionar 1818. Ese año es muy importante, ya, el año 1818. Después vamos a comentar por qué. Felipe pregunta también en el chat el concepto de emancipación. emancipación, por si no lo saben, significa o es bastante similar a la independencia, ya, emanciparse o independizarse. Eso significa el concepto. Y en este caso, bueno, Felipe también agrega que la independencia permitió la emancipación de Chile del Imperio Español. Ya. Por ahí también, por ejemplo, mencionan un nombre muy importante que es el nombre de Bernardo O'Higgins. O'Higgins. Ya. Ese nombre, obviamente, es uno de los más reconocidos. Vicente dice, por ejemplo, el primer presidente de Chile creo que fue argentino. No es preciso, pero casi se le entrega el poder o del cargo del director supremo a un argentino, ya, pero no ocupó precisamente ese cargo y lo vamos a comentar ahora. Excelente, chicos, me alegra saber que recuerdan varias cositas de este tema porque efectivamente en eso es lo que vamos a profundizar y trabajar el día de hoy. Algo que faltó mencionar, ya, y que podríamos agregar, es que generalmente cuando se estudia el proceso de la independencia de nuestro país, hablamos de tres etapas, ¿cierto? ¿Recuerdan cuáles son esas tres etapas? A ver si alguien me lo puede decir o alguien lo puede escribir. ¿Cuáles son esas tres etapas en que se divide tradicionalmente la independencia? A ver si hay alguien que lo recuerda, voy a esperar unos segunditos a ver si alguien lo dice. Bien, Isabela dice Patria Vieja, bueno, Kiara también me van comentando por interno, Kiara después agrega Reconquista y Patria Nueva. Muy bien, hay varios, la Cata Monsalves y después Felipe también me agrega varios datos, pero en definitiva es importante que ustedes sepan eso, para empezar a estudiar la independencia tradicionalmente se divide en tres etapas, Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Y eso es justamente lo que vamos a trabajar y vamos a ver y a observar el día de hoy. Este primer periodo llamado Patria Vieja, bueno, acá aparece, miren, inicia con la llamada Primera Junta de Gobierno. Les cuento que esa Primera Junta de Gobierno se dio el 18 de septiembre de 1810, ya allí se inicia, por lo menos los historiadores han dicho que allí inicia esta llamada Patria Vieja con la Primera Junta de Gobierno. Ahora hay que saber por qué se hizo la Primera Junta de Gobierno y allí este es un dato muy importante y que yo creo que poco a poco se ha ido clarificando. Por ejemplo, ¿qué celebramos el 18 de septiembre? Esa es una pregunta muy típica. ¿Y cuál es la respuesta bastante común? Celebramos la Independencia de Chile, dicen por ahí. Pero eso no es tan exacto, sino más bien allí se conmemora la Primera Junta de Gobierno y en esa Junta de Gobierno lo que se hizo fue que en un cabildo, ¿se acuerdan que mencionamos hace un tiempo lo que eran los cabildos donde se reunían los vecinos más importantes? Bueno, se hizo un cabildo, se hizo esta Primera Junta y se discutió qué iba a hacer Chile frente a una situación que estaba ocurriendo fuera de Chile. ¿Ahora qué es lo que estaba ocurriendo fuera de Chile? Fuera de Chile el rey de España, recuerden que nosotros como Chile dependíamos de España, el rey de España había sido tomado prisionero por Napoleón. Eso está ocurriendo en Europa. Entonces, como el rey de España estaba prisionero, se hizo una Primera Junta para saber cómo iban a actuar las colonias acá en Chile y cómo iban a actuar las personas que ahora no estaba el rey, porque en teoría ¿a quién se le debía lealtad? Al rey. Entonces, eso es lo que se hace en esta llamada Primera Junta de Gobierno. Pero en ningún caso declarar independencia. Ya eso vino un par de años después. ¿Bien? Cuando finaliza esta etapa, se entiende que con el desastre de Arrancagua, que fue una de las batallas entre chilenos y españoles, y que significó la derrota en este caso de los chilenos. Entonces, inicia en 1810 esta etapa, la etapa llamada Patria Vieja, y finaliza en 1814. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Vamos a ver un videíto de dos minutos que nos explica de forma más didáctica aún qué fue lo que se hizo en la Primera Junta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue en general la posición en la Primera Junta de Gobierno? Recuerden que había, les acabo de comentar que se discutía si se mantenía lealtad o no al rey. Bueno, la mayoría se mantuvo fiel al rey Fernando VII. ¿Ya? Por eso les decía que en ningún caso en esta etapa se declara independencia. ¿Ya? Sino que la mayoría se mantiene fiel y leal al rey Fernando VII. Pero sin embargo, aunque se mantienen o se declaran como fieles o leales, comienzan a realizar acciones que eran de carácter más independiente. O sea, no tenían necesariamente la aprobación del rey. y es que allí comienzan a realizarse una serie de obras que ya vamos a ver. Pero, vamos a ver entonces el... Entre paréntesis, discúlpenme, afuera hay harto ruido, salió mi perrito y está ladrando, no sé si ustedes lo escuchan. Entre paréntesis, ojalá que no. Pero, eso, vamos a ver este videíto de dos minutos que nos explica entonces qué fue lo que se hizo en este proceso llamada primera junta de gobierno. ¿Ya? Así que observemos y escuchemos con atención. Espérenme, estoy cargando ahí el video. Los sucesos desencadenados tras la ocupación napoleónica de España provocaron una crisis política entre criollos y peninsulares. Esto se evidenció cuando en julio de 1810 y tras una inédita manifestación pública, un cabildo abierto desaprobó unánimemente la conducta del gobernador García Carrasco, quien no tuvo otra alternativa que renunciar a su cargo. En su reemplazo asumió Mateo de Toro y Zambrano, a quien correspondía el gobierno interino por su calidad de brigadier de los ejércitos reales. Desde entonces, la idea de establecer un gobierno provisional cobró mayor fuerza entre los criollos, llevando a que los principales vecinos de Santiago consiguieran, antes que el virrey del Perú enviara un nuevo gobernador, que Toro y Zambrano autorizara citar a un cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. En ese acto, los miembros de la élite criolla santiaguina acordaron la formación de la primera junta nacional de gobierno, al igual que lo habían hecho meses atrás los vecinos de Caracas, Quito y Buenos Aires. El movimiento juntista tenía un carácter aristocrático, al igual que sus intereses y principales figuras. No en vano, de acuerdo a la misma declaración del 18 de septiembre de 1810, se reconocían como autoridades legítimas sólo a la gente principal, a los jefes de las corporaciones y noble vecindario. Desde sus inicios, la junta manifestó su compromiso con la voluntad que habían expresado los principales vecinos de Santiago de autogobernarse mientras durase el cautiverio de Fernando VII. Por esa razón, una de las principales medidas apuntó a fortalecer la defensa del país, formando un nuevo cuerpo militar y estableciendo relaciones diplomáticas con la junta de gobierno de Buenos Aires. Al mismo tiempo, buscó rápidamente solución a los problemas que durante la colonia acechaban los intereses económicos y políticos de la élite local. Es así como los principales puertos se abrieron al resto del mundo para comercializar y se dispuso la formación de un congreso nacional en cuyas elecciones sólo participaron los principales vecinos que integraban el reino. Este primer congreso instalado el 4 de julio de 1811 sustituyó a la junta en las tareas de gobierno y legislación. También a través de esta institución, los criollos llevaron a cabo distintas medidas que pusieron en evidencia el peso de los intereses reformistas de la élite local. Bien, entonces allí creo que se explicaba de forma bastante sencilla, de forma bastante clara cuál fue el objetivo de la primera junta. Y como mencionábamos hace un instante, en definitiva allí no se declara independencia, sino más bien que se iban a autogobernar mientras el rey esté prisionero. Esas son palabras sencillas. Tanto en la junta, entre otras cosas, una de las tantas acciones de esta junta de gobierno fue crear, por ejemplo, un congreso nacional, que de hecho es lo que ustedes pueden observar acá. Aquí vemos algunas de las acciones que tomó esta llamada junta de gobierno. Junta de gobierno que entre paréntesis era presidida por Mateo de Toro y Zambraro. También puede ser otro nombre que ustedes hayan escuchado alguna vez. ¿Cuál fue una de las primeras acciones que tomaron, que se tomó en esta junta de gobierno? Fue el de decretar libertad de comercio. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que aquí en América existía esto del monopolio comercial? ¿Están acordándose? Bueno, yo se los mencioné en un instante y eso significaba que acá solo se podía negociar o comerciar con España. Bueno, esa era una de las razones del descontento por ejemplo de las colonias americanas por los españoles que no se podía comerciar con otros países más que con ellos. Así que lo primero o una de las primeras acciones fue decretar libertad de comercio como observábamos también en el video. También lo observábamos en el video se establecieron relaciones diplomáticas con otras juntas en este caso por ejemplo la Junta de Buenos Aires. Este proceso de independencia no solamente siguió aquí en Chile sino que siguió en varias partes de América. Obviamente una de las más cercanas para nosotros es la de Argentina también el caso de Perú pero Argentina se independiza antes. Entonces la Junta que se había formado acá en Chile comienza a tener contacto con la Junta de Buenos Aires y comienza a tomar algunas acciones en común. Se forman nuevas tropas militares leales a la Junta como también lo estábamos escuchando y observando en el video y se convoca a las elecciones del primer Congreso Nacional. Eso claramente no tiene recuerden que si dependíamos entre comillas del rey obviamente convocar a elecciones donde iban a haber representantes de algunas personas no está para nada relacionado. Pero en esencia en el papel se seguía siendo leales al rey Fernando VII que repito el rey Fernando VII en esa época estamos hablando en 1810 era prisionero de Napoleón Bonaparte porque Napoleón entre otras cosas estaba en un proceso de que quería conquistar varios lugares y entre esos lugares pasó a tomar o pasó a apoderarse de España ¿Ya? ¿Miser? ¿Sí? ¿Por qué solamente podíamos nacer con España y no con otros países? Ya, muy buena pregunta y aprovecho de explicarlo una vez más porque recuerden que son los españoles los que inician este proceso de conquista acá en América y como ellos inician con esto ellos establecen como varias varias acciones y una de esas acciones era que los países de que ellos habían dominado entre comillas no podían negociar con otros países lo establecieron así directamente sin mayores consultas ¿Ya? así que eso era una imposición porque a ellos les convenía más obviamente que les compren a ellos correcto les convenía por muchas razones de tipo económica ¿Ya? muy bien allí Emilio también lo agrega Samantha y se supongo que para qué hace con las riquezas de América efectivamente Joaquín me pregunta ¿Cómo se llama el video? se llama Junta Nacional de Gobierno 1810 ¿Ya? por si acaso bueno recordar que la clase está después ustedes la pueden ver y pueden buscar también otros datos dijimos que una de las primeras acciones de la Junta de Gobierno recuerden entonces el 18 de septiembre no se celebra la independencia sino que se conmemora la primera Junta de Gobierno y en esa Junta de Gobierno se tomaron estas acciones que acabamos de ver una de esas acciones fue la creación del primer Congreso Nacional ahora aquí es un Congreso Nacional es donde hay representantes de otras personas primer punto importante sus integrantes reflejaron tendencias políticas por un lado estaban los los que querían que se mantenga que se mantenga a Chile leales al rey ¿Ya? y por otro lado estaban los que querían la independencia de Chile a toda costa de hecho de antes lo mencionaba y bueno algunos le llaman los realistas por ejemplo eran los que en definitiva querían que Chile siga siendo leales a España y obviamente los independentistas o exaltados también los que querían obviamente la independencia de Chile esos grupos estaban en el Congreso Nacional había gente que representaba a cada una de estas ideas ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el Congreso Nacional? termina con algunos privilegios que tenía la Iglesia la Iglesia sabemos que y lo conversamos en su momento ha tenido mucho poder en la historia en general y particularmente en América este punto es muy importante y ojalá que no se les olvide ya se bueno yo sé que en algún momento lo vamos a volver a conversar ¿Ya? Antes de a ver Samantha me dice profe después de esta materia vamos a seguir viendo el espera de Chile la verdad es que esto ya va a ser de hecho prácticamente casi la última presentación porque la próxima semana o el próximo el próximo encuentro nos vamos a dedicar a hacer el trabajo ¿Ya? Así que ahí vamos a ver cómo organizamos todo después del próximo año ¿Ya? Así que aprovechen porque esta es casi la última presentación powerpoint que vamos a hacer ¿Ya? Me había quedado en este punto ¿Ya? Que dice se dictó la ley de libertad de vientre por iniciativa de Manuel de Salas ¿Alguien sabe lo que es la ley de libertad de vientre? ¿Lo habrá escuchado en alguna parte? Porque es un hecho muy importante y no se les olvide que fue entonces No No Se los explico ustedes como sabrán y como ya lo hemos comentado en esta época aún existía la esclavitud ¿Ya? Tal vez no era tan numerosa por ejemplo acá en Chile pero aún existía en términos legales existía la esclavitud ¿Ya? Sin embargo con esta ley de libertad de vientre lo que se hizo fue declarar de forma legal que los hijos de esclavos ya no iban a ser esclavos ¿Se entiende? No es que los que eran esclavos iban a dejar de serlo sino si los esclavos tenían hijos ¿Que no sea hereditario? Exacto Se terminaba con eso ¿Ya? Entonces de a poco se iba a ir finalizando con eso con eso de la esclavitud ¿Ya? Espero que se entienda por ahí veo algunos comentarios que me indican que así es ¿Ya? Entonces ley de libertad de vientre entregarle la libertad a los hijos de esclavos ¿Ya? Y obviamente eso es muy significativo en la época estamos hablando de 1811 ¿Y quién fue uno de los principales encargados? Manuel de Salas ¿Ya? Este Congreso Nacional finaliza en 1811 ¿Y ahora por qué? Principalmente porque los hermanos Carrera por ejemplo ustedes delante alguien mencionaba José Miguel Carrera José Miguel Carrera tenía varios hermanos y hermanas Toma Toma el poder en Chile El grupo de los Carrera era de los grupos que querían la independencia ¿Ya? Que quede claro eso también Y de esa forma se finaliza entonces este primer Congreso Nacional ¿Alguna duda? Con respecto a lo que acabo de explicar antes de comentar algunas de las obras importantes del gobierno de José Miguel Carrera ¿No? Bien continuamos Entonces vamos ordenando cronológicamente en 1810 se crea esta primera Junta de Gobierno la Junta de Gobierno realiza algunas acciones como la libertad de comercio después de la Junta la Junta de Gobierno llama a un Congreso Nacional se crea el Congreso Nacional toma algunas acciones y el Congreso Nacional en 1811 deja de existir porque son los hermanos Carrera los que toman el poder y ahora veamos en 1811 qué es lo que ocurre por ejemplo acá está se establece la creación de los primeros símbolos patrios el escudo y la bandera ustedes habrán visto que Chile ha tenido distintas banderas con incluso distintos colores ¿Ya? y también distintos escudos diferente a los que conocemos en la actualidad bueno ¿cuál fue la primera bandera y el primer escudo? fue creado durante el gobierno de José Miguel Carrera ¿Ya? denme un instante mientras busco algo para que ustedes lo puedan ver voy a dejar de compartir y voy a compartir rápidamente esto bueno allí por ejemplo googleé y aparece por ejemplo la bandera y el escudo ya que fue creado entonces en esta época en 1811 durante el gobierno de José Miguel Carrera ¿Ya? para que no se les olvide y la puedan identificar de forma de forma inmediata volvemos acá a nuestra presentación otra obra importante que hace y que se realiza en el gobierno de José Miguel Carrera fue la creación de un periódico de un diario que en este caso era el fray Camilo Enrique el sacerdote Camilo Enrique que yo creo que ese nombre también lo han escuchado por ejemplo los que han ido a Valdivia en Valdivia hay mucha influencia en calles en lugares que llevan este nombre porque Camilo Enrique era Valdiviano ¿Por qué es importante creer en ustedes la creación de un diario? ¿Qué tendrá de importante eso en esta época? Yo creo que es para informar a la comunidad y las cosas que pasan actualmente sobre la actualidad y eso Sí, muy bien muchas gracias Isabela o sea, más que informar a ver no es que no se imaginen ustedes que al crear un diario toda la gente tenía acceso primero hay que saber que muy poca gente en esta época sabía leer sabía escribir pero sí había un grupo que sabía y la creación de un diario ayudó por ejemplo para difundir todo lo que eran las ideas de la independencia para explicar por qué era importante independizarse ¿ya? Entonces eso es una de las tantas razones de por qué importa la creación de un diario ahí aparece el primer diario de nuestro país o periódico se llama La Aurora de Chile y ahí fue creado liderado por Camilo Enríquez se dicta una primera constitución o reglamento constitucional en 1812 donde se establecen algunas como de las acciones más importantes en una constitución siempre están las leyes más importantes y sin embargo vamos a ver que en una serie de acontecimientos significan que en 1814 finaliza todo el gobierno de carrera e inicia el periodo de reconquista ya los españoles primero en 1814 Fernando VII vuelve al poder en España ya Napoleón es derrotado y al volver Fernando VII los españoles vuelven nuevamente a este territorio para o tratan nuevamente de reconquistar este territorio por eso esta segunda etapa se le llama como ustedes verán reconquista ya porque ya se había conquistado una vez América pero ahora volvemos vamos a reconquistarlo ya a ver me quedo con algunos el desastre de arranca agua es el principal hecho que significó la derrota entonces de de los chilenos frente a los españoles tenemos entonces este segundo periodo que es el periodo llamado reconquista en este periodo inicia con el desastre de arranca agua donde los españoles derrotan a los chilenos y finaliza la batalla de Chacabuco en 1817 ya la batalla de Chacabuco fue una batalla donde después los chilenos logran derrotar a las tropas españolas sin embargo vemos que las tropas españolas en el periodo de reconquista bueno dice derrotan a Napoleón ya se lo había comentado Fernando VII recupera el trono también se lo había comentado y en esta etapa de reconquista comienzan a sacarse se acuerdan que vimos varias de las obras que se habían hecho por ejemplo bueno mencionamos lo del periódico dijimos la creación de un congreso en su momento se abre la biblioteca nacional por ejemplo pero una vez que los españoles vuelven al poder ¿qué creen que se hizo con todas esas obras? ¿creen que se mantuvieron o se eliminaron con las obras que se habían creado en la etapa anterior? ¿qué creen ustedes que pasó con esas obras? ¿se mantuvieron o se eliminaron? no sé a ver Sofía dice las eliminaron y efectivamente es así ya obviamente los españoles al ver las cosas que se habían hecho las eliminaron y directamente comenzaron a perseguir a todos los que habían sido partícipes de del proceso de independencia ya del proceso de liderar como este gobierno propio bueno aquí aparece se abolieron abolir es eliminar todas las obras y medidas dictadas por los criollos se restauraron las instituciones coloniales o sea nada de congreso nacional se volvieron a las instituciones coloniales que ya existían y se realizaron persecuciones a los patriotas y confiscaron sus bienes como les dije los patriotas eran obviamente los que querían la independencia y una vez que los españoles en este periodo de reconquista que va desde 1814 a 1817 tomaron el poder de nuevo comenzaron a perseguir a toda la gente que había apoyado estos movimientos algunos gobernadores de la época Mariano Osorio Casimiro Marco del Pont simplemente algunos nombres para que ustedes tengan noción de aquello qué significó en definitiva todo este proceso de reconquista más allá de algunas cosas bien puntuales es que la gente que se acuerdan que en un principio cuando se forman la primera junta dijimos que había varios que nos estaban convencidos y que creían que había que seguir siendo fiel al rey de España bueno una vez que pasa el proceso de reconquista o que ocurre el periodo de reconquista ven la crueldad de los españoles y deciden en definitiva que había que apoyar la independencia y que no se podía seguir viviendo de esa forma entre paréntesis en este periodo los chilenos habían chilenos en distintas partes ya por un lado estaban los mismos carreras estaba Manuel Rodríguez que es otro personaje que seguramente ustedes también han escuchado que estaba dentro de este grupo de los llamados patriotas hay varias historias sobre Manuel Rodríguez que ojalá en algún momento podamos conversar ya estaban mientras los españoles iban haciendo todo esto ellos estaban organizándose para poder obviamente tomar nuevamente el poder en Chile y en febrero de 1817 se da esta batalla de Chacabuco y lo que permite en definitiva que los españoles sean derrotados a ver Samantha dice el poder de España sobre Chile era algo así como una dictadura porque no se toleraba la gente que pensaba distinto o no estaba de acuerdo con esto efectivamente era una dictadura podríamos decirlo con alguna diferencia pero se acerca bastante a eso porque no se permitía o sea si había un grupo que quería independizarse obviamente iban a sufrir consecuencias bastante graves esa es la segunda etapa conocida como reconquista ¿alguna duda o consulta de alguno de los hechos que ya hemos mencionado de alguna de las etapas que hemos trabajado? ¿alguna duda o consulta? o si no vamos con la tercera etapa ¿míster? ¿míster? yo no tengo duda pero después de que termine la clase puede pasar por todas las diapositivas para sacarle fotos y después escribirlas ya ok no hay problema gracias no hay problema bien parece que no hay dudas entonces vamos con la tercera etapa ya hemos hablado periodo de patria vieja desde 1810 a 1814 periodo de reconquista desde 1814 a 1817 y periodo de patria nueva se entiende generalmente desde 1817 hasta 1823 ya inicia el periodo de patria nueva con la batalla de Chacabuco donde ganan los chilenos y finaliza este periodo con la renuncia de Bernardo O'Higgins ya ¿qué es lo que ocurre en este periodo de patria nueva? se consolida la independencia o sea se logra ya definitivamente la independencia de Chile por sobre los españoles se dan las últimas batallas entre los españoles y los llamados patriotas o chilenos y aquí Bernardo O'Higgins asume el mando con el cargo de director supremo ya ojo no es presidente que quede claro eso también porque se tiende a confundir O'Higgins es el primer presidente dicen por ahí pero no O'Higgins o Bernardo O'Higgins asume el cargo de director supremo que es como el presidente pero en términos legales no era presidente ya y de hecho este cargo de director supremo se lo habían ofrecido primero a San Martín que es un argentino y que fue un argentino que ayudó a la independencia de nuestro país bien pero San Martín no acepta este cargo y es Bernardo O'Higgins quien asume el cargo de director supremo ya aquí también aparece obviamente la batalla de Maipú que es una de las batallas más importantes donde se derrota también a los españoles y ahí está el famoso abrazo de Maipú que es entre Bernardo O'Higgins y José de San Martín que como les comento es un argentino entonces en este periodo de Patria Nueva vimos que se inicia entonces ya Chile casi como país independiente entre comillas porque aún se van dando algunas batallas pero vemos que asume Bernardo O'Higgins como director supremo veamos cuáles son algunas de las obras importantes de O'Higgins primero en este periodo se da la declaración formal de independencia de hecho se entiende o para algunos la independencia inicia el 12 de febrero de 1818 esa es la fecha para muchos de la independencia 12 de febrero de 1818 no el 18 de septiembre sino el 12 de febrero ya porque allí se entiende que es la fecha donde realmente se logra consolidar la independencia de Chile esa es una de las obras de Bernardo O'Higgins segundo aspecto punto importante es el financiamiento de la escuadra libertadora del Perú ¿qué será esto? se preguntarán ustedes la escuadra libertadora del Perú era una fuerza armada que se que se hizo para liberar a Perú de los españoles Chile logra entre comillas su independencia pero Perú todavía seguía siendo dominado por los españoles entonces ¿qué es lo que se hace? se forman un grupo militar con chilenos con argentinos para liberar a Perú por eso escuadra libertadora del Perú para que obviamente ¿por qué creen que querían ayudar a Perú a liberarse? si alguien tiene alguna idea para tener aliados o para que los españoles dejen de ser tan dominantes correcto muy bien Emilio muchas gracias efectivamente esas son las principales razones sobre todo para sacar a España definitivamente del continente ya creación de los primeros ministerios ya ustedes saben que en un en un estado existen en un gobierno hay distintos ministerios y se dictan también algunos documentos constitucionales de 1818 y en 1822 ya también se crea la Alameda en Santiago el cementerio general implementación de un sistema educativo que nos vamos a entrar ahora en detalle en eso yo creo que lo vamos a volver a ver alguna vez este tema y lo vamos a explicar y se prohíben algunas cosas que se mencionan acá como las corrías de toros que eran se daban en la época ya esas son algunas de las obras más importantes realizadas durante el gobierno de O'Higgins ya sin embargo O'Higgins aplica algunas medidas que le significaron ganarse algunos enemigos en la época ya no españoles necesariamente sino que él con sus obras entre comillas algunos grupos se sintieron perjudicados como la iglesia y eso significó que después O'Higgins ya no tenía apoyo tanto apoyo de los que lo habían apoyado en un principio y por eso finalmente termina renunciando y vamos a verlo ahora de forma más clara de hecho lo vamos a ver concretamente con el video porque creo que lo resume de muy buena forma ya entonces ya para ir cerrando para ir finalizando vamos a ver por qué O'Higgins termina renunciando en 1823 ya así que voy a Mister yo tengo una pequeña pregunta antes de avanzar ¿por qué la bandera fue cambiando en las tres etapas o fue para cerrar el ciclo? Sí muy buena pregunta obviamente la primera bandera y el primer escudo fueron creadas en un momento donde aún no se consolidaba la independencia ya vemos que ahí está el color azul el blanco el amarillo pero a medida que se fue avanzando se fue buscando crear estos símbolos que tengan mayor identidad con este territorio entonces efectivamente como dices tú de una u otra forma eran para que sean más representativos de lo que se estaba viviendo en esa época hasta que llegamos finalmente a la bandera que conocemos la bandera y el escudo que conocemos en la actualidad y que viene de este periodo obviamente de Patria Nueva y que no se ha cambiado porque se entiende que es aún representativo de lo que somos nosotros como Chile así que esa es la respuesta Isabel vamos entonces al videíto que nos explica sobre la renuncia de Bernardo Gilles en el periodo de Patria Nueva y con esto vamos a ir finalizando esperemos un poquito estoy ya aquí sí aunque siempre se ha creído que el estado chileno se organizó rápidamente lo cierto es que esta materia fue objeto de acalorados debates durante la década de 1820 estas discrepancias se originaron desde muy temprano y afectaron al primer gobierno republicano chileno el de Bernardo O'Higgins entre 1818 y 1823 a O'Higgins y a sus colaboradores les correspondió la tarea de organizar el estado y la administración pública en esta labor el gobierno enfrentó conflictos con la elite especialmente en lo concerniente al derecho de cada provincia para tomar sus decisiones a través de sus cabildos esto provocaría una tensión entre el gobierno central y las elites de Concepción Coquimbo y Santiago que terminaría con la abdicación del director supremo en 1823 las causas de los conflictos fueron en la designación de cargos públicos los integrantes de los cabildos reclamaron la negación del derecho a elegir alcaldes regidores intendentes y gobernadores provinciales en circunstancias que la constitución de 1818 promulgada por el propio gobierno lo mandaba el desconocimiento del poder político de los cabildos durante su administración O'Higgins buscó reducir los ayuntamientos a simples ejecutores de las decisiones del estado central desconociendo las prácticas a las que tradicionalmente la aristocracia hispano-criolla estaba acostumbrada desde la colonia abolición de títulos y símbolos nobiliarios se prohibió a las familias aristocráticas el uso de símbolos que recordasen las jerarquías del pasado colonial creación de una nueva distinción la legión del mérito dirigida a militares destacados lo que acentuó la molestia de la élite despojada de títulos nobiliarios los empréstitos onerosos y origen de la deuda externa los gastos de la expedición libertadora del Perú fueron suplidos con préstamos ingleses lo que se tradujo en un aumento de impuestos inestabilidad política y económica provocada por una guerra interminable la mantención de la guerra en el centro sur generó dificultades económicas al naciente estado que se encontraba prácticamente quebrado rechazo a medidas anticlericales las medidas tomadas contra eclesiásticos el uso de algunos conventos como cuarteles y la creación de cementerios para no católicos despertó el rechazo en la inmensa mayoría católica del país su pertenencia a la logia lautarina las reuniones secretas de esta asociación provocaban desconfianza al interior de las elites dirigentes al mismo tiempo el apego de O'Higgins a las ideas ilustradas lo llevó a adoptar medidas destinadas a civilizar al pueblo bárbaro se propuso educar al mundo popular y controlar sus prácticas cotidianas a fin de que este sector social abandonara aquellas costumbres o vicios considerados poco civilizados ahí entonces escuchamos varias de las razones de por qué O'Higgins termina renunciando ya a ver él renuncia pero de una otra forma es una renuncia bastante bastante presionado ya no fue porque simplemente quiso hacerlo sino que había un descontento bastante grande por las razones que acabamos de observar en el vídeo y que llevaron a que O'Higgins finalmente termine dejando su cargo bien y de esa forma se finaliza el llamado periodo de de patria nueva entonces hemos visto hoy día las tres etapas por mientras voy hablando voy a ir avanzando con las diapos ya que me lo estaban pidiendo por ahí para que alguien quiera sacarle foto pantallazo pero en resumen entonces hablamos sobre independencia de Chile donde comentamos que hubieron hechos externos como internos que significaron la independencia de nuestro país aparecen algunos personajes importantes como también dijimos que habían tres etapas importantes en este periodo patria vieja reconquista y patria nueva patria vieja 1810 a 1814 en este periodo tenemos la primera junta de gobierno que se discutía si ser leales o no al rey en esta época de patria vieja tenemos el primer congreso nacional y también en esta época surge o aparece de forma dictatorial el gobierno de José Miguel Carrera que ellos crean la independencia de Chile a toda costa entre alguna de sus acciones más importantes del gobierno José Miguel Carrera fue la elaboración de un periódico la creación de la biblioteca nacional ellos traen la imprenta obviamente a Chile son algunas de las obras importantes entonces de los hermanos Carrera se crean los primeros símbolos patrios entre otras cosas en el periodo del primer congreso nacional no olviden se crea la ley de libertad de vientre por Manuel de Salas que significaba que los hijos de esclavos ya no iban a ser esclavos después tenemos el proceso de reconquista una vez que el rey español vuelve a su poder los españoles vuelven entre comillas al ataque en contra de los americanos y de Chile y toman el poder ya en el desastre de arranca agua derrotan a los chilenos y nuevamente se hacen con el poder persiguen sobre todo a los que habían apoyado el proceso de independencia y entre otras cosas significó que los que antes estaban como indecisos ahora sí se decidieron apoyar definitivamente la independencia porque vieron que los españoles habían sido bastante crueles en el trato hacia los que habían apoyado la independencia después la batalla de Chacabuco significó la derrota para los españoles y nuevamente los chilenos entre comillas toman el poder aquí aparece el nombre de Bernardo Fins porque él es el que asume el cargo de director supremo y eso significó que realizó algunas obras bien importantes como las que mencionamos creación de la escuadra libertadora del Perú la creación de la Alameda el Cementerio General entre otras cosas sin embargo a partir de todas estas obras que se fueron tomando mucha gente se sintió descontenta con los Higgins y por lo mismo Higgins en 1823 terminó renunciando a su cargo y de esa forma se da fin a la llamada época de Patria Nueva bien bueno les acabo de hacer un resumen en dos minutos de todo lo que hablamos y ya en general la había resumido bastante porque son muchas cosas que en otro instante hablaremos me gustaría saber si hay alguna duda o consulta estamos pasaditos con el tiempo pero me gustaría saber si hay alguna duda o consulta de lo que hablamos en la clase o está todo claro si me pueden comentar por favor ya sea con su micrófono o escribiéndome en el chat todo claro gracias Emilia los demás no sé si está todo claro o quieren preguntar algo ahí bueno veo bien muchas gracias y ahí ya ya recibió más respuestas Kiara me hace una pregunta pero Kiara en otro momento cuando tengamos más tiempo te la puedo responder pero es una pregunta muy complicada y ahí por lo mismo creo que cuesta un poquito responderla en este tiempo Samantha me dice mister conoce algún libro que trae principalmente esto más que el libro yo te diría algunos autores si buscas por ejemplo Gabriel Salazar bueno hay un historiador de apellido Villalobos que escriben harto sobre el periodo de independencia para que busque ahí algunos autores Samantha bien chicos miren la próxima clase y el próximo encuentro por favor vengan todos porque en el próximo encuentro vamos a tener la clase para hacer el último trabajo que va a ser la infografía ya al principio ¿lo vamos a hacer en la clase profe o va a decir que hacer? no lo vamos a hacer en la clase ya por eso es importante que estén en la clase porque al principio vamos a explicar y vamos a recordar al tiro Isabela vamos a recordar cómo se hace la infografía y yo les voy a decir que es una infografía que tenga estos datos ¿ya? Isabela ahora sí no sé si me iba a preguntar algo ¿va a ser así individual o...? miren voy a dar la opción de si quieren trabajar en pareja lo pueden hacer ¿ya? ¿o en pareja? yo creo que va a ser individual o en pareja ahí depende de cada uno ¿ya? pero eso lo decimos en la próxima clase pero sí lo más probable es que sea individual o en pareja si ya saben con quién van a trabajar excelente no hay problema ¿soy yo la leyada profe o es Isabela? creo que es Isabela porque igual escuché me he cortado de hecho pensé que podía ser yo en un instante pero ¿qué ahora dice profe? por el mismo programa de Canva sí vamos a utilizar Canva o sea si quieren utilizar otro programa lo pueden hacer pero ustedes vieron que Canva les permite crear varias cosas bien didácticas y bien llamativas así que tengan su cuenta lista para la próxima clase su cuenta de Canva para comenzar a trabajar en ese encuentro repito aquí volvemos a tener clase hasta el a ver les digo al tiro hasta el 24 y en esa clase del 24 vamos a hacer vamos a ocupar toda la clase para hacer la infografía ¿ya? así que para que vengan preparados bien no habiendo más dudas más consultas damos por finalizado nuestro encuentro virtual recuerden que esto se va a subir a youtube por si quieren verlo nuevamente así que esos chiquillos que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde cuídense y adiós chao mister chao chao bro